¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si como bien estáis viendo en pantalla tenemos nuevo evento en R6 en Rainbow Six Llamado Rengoku con nueva colección Y nada, vamos a jugar, vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa Vamos a ver en este caso un poco la colección muy por encima Quiero meterle un poco el sonido a la música que han metido para el evento, a ver Bueno, un poco música de mierda, tampoco hay que exagerar mucho Vale, tenemos un paquete free, ¿verdad? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, en verdad no, no vamos a abrirlo porque, bueno, pues quiero guardármelo, ¿no? Quiero ver por encima un poco la colección es esta de aquí Un poco la skin universal bastante mierda, esta skin ya la tuvimos en su día Vale, tenemos skins nuevas, tenemos skins antiguas también Bueno, esta skin para Ivana me parece increíble, la verdad está muy guay ¡Wow! O sea, mola mucho, sinceramente Pero bueno, tampoco me termina de llamar mucho la atención, ¿eh? O sea, yo me pensaba que iban a estar mejores, la verdad A ver este uniforme para la Valkyria Uf, está guapo este uniforme para la Valkyria, a mí me gusta, ¿eh? Está chulo, está chulo, la verdad Eh, de skins de armas, a ver, ¿qué tenemos? Mierda, mierda Bueno, esa está chula Esa está chula también Mierda 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 Puta mierda Esta la tuvimos ya hace tiempo, puta mierda Y puta mierda Bueno, pues yo que sé, pues tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Las skins de los accesorios Las cartitas Y poquito más, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar directamente, amigos Y vamos a dejarnos de tonterías En este vídeo no va a haber edición ninguna Rengoku Evento de Tomar la bandera Bueno, tomar la bandera de dominio Mejor dicho, un evento que es dominio Literalmente, ahora lo vais a ver en el mapa de Rascacielos Y aparte de este dominio, pues tenemos Kunais De Azami Diferentes tipos de kunai Que cada uno, pues, hace una cosa diferente Tenemos el kunai, que directamente es un cuchillo que mata Tenemos el kunai, que actúa como Como airjab Para nomad Tenemos el kunai, que actúa como granada de impacto Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad Está bastante, bastante bien Creo que no ha recibido ningún cambio Así que, bueno Vamos a echarle un vistazo y vamos a verlo Los devotos Los no sé qué, ¿no? Bueno, maravilloso Vamos allá Vea, va Amigos, vamos a ver de caña Vamos a ver lo que nos encontramos Y vamos a ver Lo que hacemos Un poco Ok, nos pillamos Uh, que están guapos los, los estes La verdad Vale, tenemos escopetas Efectivamente Vamos a ponerlo nosotros El este Tenemos Kunai arroja hizo que eligiera Una nube de abejas Al impactar No me gusta Kunai arroja hizo que eligiera Una nube de gas tóxico No me gusta Kunai arroja hizo que eligiera A los oponentes Al impactar Vale, este es el típico Que produce un fogonazo Al, al, al impactar Quiero este Quiero probar este Vale Este personaje Tiene, eh, el básico Vale, el cuchillo básico Y tiene este otro Que no lo he probado Y que es nuevo Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Maravilloso Ok Vale Bueno, pues vamos allá Amigos Eh Vamos al lío Vale Hay que acturar eso Hostia, pero por qué no tengo La otra escopeta, mano Pero por qué no tengo La otra escopeta, por favor Este Kunai es un poco mierda, ¿no? Se podría decir, chavales Este Kunai es un poco mierda Yo creo que sí, ¿no? Este Kunai, ¿qué hace? Ah, es una granada de impacto Vale Vale Ah, y luego tengo este otro Vale, 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 vale No, no, que tenemos dos tipos de Kunai, tú Ok ¿Y qué hace este? Ah, vale, este es ciega Ok Toma, hostia Los poseídos han encendido una llama Vale Ok Cajo de Dios Que tienen aquí 200 tipos de Kunai, tú Oh La madre que me parió Hay 400 tipos de Kunai, tú Está el Kunai que también es como una puta thorn Qué cojones Hostia puta Qué guapo Quiero probarlos, eh Quiero probarlos, tío ¿Vale? Los devotos tienen el favor Ok Hostia puta No te mueres de un escopetazo, tío Espera, espera, espera Hostia Pero, bro ¿Cómo no te mato de un escopetazo? Hostia puta Me... Pero esta escopeta, tío O sea ¿A qué le han bajado el daño a las escopetas o algo? ¿Cuánto vamos? 56 Ah, 44 Maravilloso Vale, que tomar esto He puesto más esto ya, ¿no? Sí Hostias La lea Oh, están puseando por atrás Pero esta escopeta no hace una puta mierda Vamos a cambiarnos de Kunai, eh, chavales Vamos a cambiarnos de Kunai, eh Esta escopeta es una puta mierda O sea, no... Le han bajado el daño a las escopetas, eh, chavales 100% O sea, 100% le han bajado el daño a las escopetas, eh O sea, esta escopeta no... Antes pega muchísimo más Se me acaba de grasear el juego Bueno, pues esto va a ir para YouTube, eh O sea, se me acaba de grasear el juego Me lo está diciendo de verdad Bueno, pues esta es mi suerte, amigos y amigas Jugando el nuevo evento de Rainbow Six Efectivamente Oh, no Se ha bloqueado Tom Clancy's Rainbow Six sigue Se ha colgado Ayúdanos Enviando un informe E investigaremos Lo que ha podido salir mal Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Como sensación Me gusta O sea, primeras sensaciones Me gusta Tengo que decir que a las escopetas Las han tocado 100% La escopeta de los franceses Pega muchísimo más De lo que pega en este evento Y los Kunais Me gustan Hay diferentes tipos Está guay Y yo creo que para pasárselo bien Con los colegas No está mal Me jode Que sea en un mismo mapa Me toca los huevos Que la colección Que tengamos a día de hoy Haya skins De la última colección De la anterior colección Me jode Que haya sido un evento Que ya salió en su día Y Me jode Que sea solo en el mapa de las escopetas Si no sea en otros mapas Así que nada Dejarme opiniones aquí abajo En los comentarios Y nos vemos en la próxima Un poco amargo La verdad Pero Es lo que hay Así que pues nada Nos vemos Chao chao Adiós